A Jesucristo vencente a dar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él sólo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.